¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a canal de brass en esta ocasión en el día de hoy vamos a afrontar la penúltima etapa de la Vuelta 2016 entre Benidorm y el Alto de Aitana, la base del Escuadrón del Ejército del Aire. Una etapa calificada como de alta montaña y con un recorrido de 186 kilómetros. Vamos antes de nada, vamos a poner la pausa, así, vamos a poner la pausa, vamos a ver, pues no, todavía no. Y vamos a aprovechar a poner la pausa para poner a Ángel Madrazo a proteger a David Arroyo y ya lo hacemos así sobre la marcha, además lo hacemos ahí juntitos y qué mejor. Bueno, pues ahí tenemos, parece que se va a producir de un momento a otro la escapada del día pero hoy va bastante retrasado, con lo cual y lo vamos a dejar ir en el pelotón La etapa es larga, es dura, es complicada, vamos a dejarlo ir en el pelotón y que apañe como pueda, vamos a intentar vamos a intentar llegar con todos los efectivos a meta en la etapa de hoy, que es muy muy dura Bueno, condición física de nuestros corredores Ángel Madrazo, más dos David Arroyo, cero Sergio Pardilla, menos dos Peyo Bilbao, más dos Luis Guillermo, más Bonet, menos dos Eduard Prades, más uno José Domingos González, menos uno Jaime Rosón, más uno Y Gil Carci, más dos Bueno, en cuanto al perfil de la etapa pues, ya digo, una etapa bastante durilla con continuos sub y bajas colinas, unas que puntúan, otras que no y tenemos aquí en la primera parte de la etapa en este primer tercio ese primer puerto puntuable situado en el kilómetro 25,9 de segunda categoría el siguiente en el 56,1 de tercera categoría este en la realidad es un puerto de segunda también, en la realidad todos son puertos de segunda a excepción del Alto de Aitana que es de categoría especial pero bueno, en el juego pues este sería de segunda de tercera categoría este segundo puerto vamos a ver a continuación en la zona central tendríamos vamos a ver a ver si nos deja el tercer puerto que sería en el kilómetro 76,5 también de segunda parte final de de esta zona intermedia el sprint intermedio del kilómetro 111,9 y a continuación ya en el final de etapa pues en el kilómetro 139,9 tendríamos un alto de segunda y a unos 20 creo que son 20, 20 y algo kilómetros de extensión tendríamos el Alto de Aitana que es de categoría especial y vamos con los datos del primero de los puertos de segunda categoría que eso no es otro que el Col de Rates que tiene 624 metros de altitud 13,2 kilómetros de ascensión y un desnivel medio del 3% bueno, ahí vemos que se queda en la zona más razagada vamos a ir ya se está quedando cortado en esta primera ascensión y está como todos en automático pero ya se queda y por detrás más bonet también se queda González que también se queda pues sí sí que va a ser durilla la etapa de hoy si ya de entrada nos vamos a ir quedando en el primer alto y por delante Pardilla Madrazo Arroyo Rosón Carci y Prades un kilómetro para para coronar y la escapada que tiene pues escasamente un minuto y medio de ventaja los corredores deberían aprovechar el descenso para tomar oxígeno y recuperar sus fuerzas hay que buscar una postura aerodinámica y seguimos ahí Prades Madrazo y Arroyo Rosón Parrilla y Carci que se mantienen ahí en ese grupo cabecero Pello y Max Bonner que ya están en el descenso también y González que está a puntito de coronar en estos momentos y van todos bastante bastante justos de energía estoy viendo que fijándome en las barras y la verdad es que están todos bastante mal hoy prácticamente todos tienen sus barras amarillas consumidas el pelotón está reduciendo su desventaja con los escapados muy bueno el trabajo del equipo del líder está controlando la carrera perfectamente bueno pues ya digo medio minuto tan solo para la escapada me imagino me imagino que en cuanto les alcancen y les neutralicen esto se serenará un poquito por suerte no he mandado a Pello por delante porque si no estaría agotándose para nada eso sí así lo traemos por detrás y para nada también pero bueno que se le va a hacer a ver si se relaja un poquito la carrera que parece que sí y se puede unir por detrás la gente que viene un poco más razzagada porque si no esto va a ser tremendo de hecho el pelotón ya solo tiene 61 unidades y acabamos de iniciar la etapa hace pues nada 40 kilómetros escasamente estamos ahí ascendiendo una colina y en breve llegaremos a las estribaciones del alto de Evo de hecho que nos quedan unos 3 kilómetros y medio para alcanzar el inicio del puerto los corredores han reducido la marcha algo podría estar preparándose bueno pues ahí tenemos los datos del alto de Evo altitud 538 metros recorrido de ascensión 7,9 kilómetros y un desnivel medio del 5,8% para este alto que como ya decía anteriormente aquí lo marca como de tercera categoría pero en la realidad es de segunda como todos los de la etapa de hoy y bueno el ritmo se ha reducido un poquito y la gente que venía un poquito retrasada se está integrando en el grupo por detrás de hecho hace un rato teníamos 63 unidades como decía y ahora ya estamos en la 72 con lo cual esperemos que poco a poco pues esos compañeros que vienen un poquito rezagados se vayan uniendo a este grupo y puedan avanzar hasta nuestras posiciones ataque de Warren Barguil está intentando sacar ventaja en busca de la victoria y Igor Antón sale disparado a su rueda bueno pues un nuevo intento de escapada por parte de Warren Barguil vamos a ver a ver quienes van ahí Atapuma del BMC Igor Antón de Dimension y Warren Barguil que no se quiere quedar con Atapuma y que tira para adelante pues ha atacado en el inicio del descenso una buena táctica esta que a veces da sus frutos como vimos en alguna etapa de esta vuelta de esta vuelta a España de no haber metido de no haber metido a nadie en la fuga de no haber metido a nadie bueno vamos a ver vamos a echar un vistazo seguimos ahí con Rosón Pardilla Carci Arroyo Madrazo Prades a ver si viene alguien uff muy muy los retrasados más bonet sigue creciendo más de dos minutos y en el pelotón nadie parece reaccionar González falta uno por ahí no se ha unido uno uno ha entrado Madrazo creo no Madrazo no era Prades creo que era el que venía por detrás junto con junto con más bonet y se ha unido bueno pues poco a poco parece que se van uniendo ese parón dio un un pequeño respiro a los corredores que venían por detrás se han podido reintegrar algunos de ellos en el grupo aunque ahora mismo están apretando otra vez y ya están perdiendo nuevamente unidades este pelotón de hecho ya solo queda Warren Barwill por delante que lleva una ventaja ahora mismo de 3 minutos y 17 segundos bueno pues siguen uniéndose unidades valga la redundancia al grupo cabecero ya está formado ahora mismo por 86 corredores y vamos a ver si no todavía no ha entrado más bonet todavía viene bastante retrasado vamos con los datos del Alto de Toyos el tercer puerto de la jornada de hoy que tiene una altitud de 823 metros una longitud de abstención de 3,9 kilómetros y un desnivel medio del 5,7% pues ahí estamos en esa ascensión 1,5 kilómetros le queda a Warren Barwill y en torno en torno a los 3 kilómetros el pelotón buen ataque buen ataque Jeremy Roy sale disparado a su rueda y ahí estamos coronando ya este tercer puerto ya este tercer puerto la diferencia se ha reducido bueno bueno ya lo lejos vemos vamos a haber escapado a uno de ellos a uno de ellos poco más de un minuto poco más de un minuto para la escapada y el pelotón poco a poco que se le está echando encima cuando estamos pues prácticamente a mitad de etapa los corredores llevan prisa el ritmo de carrera es frenético ya hemos recorrido la mitad de la etapa este descenso es bastante escalonado hay zonas de descenso hay zonas de falsos llano es un descenso un tanto un tanto raro este pero bueno hay montañas como esta a lo largo y ancho del mundo y como no a lo largo y ancho también del estado español bueno ahí tenemos a Madrazo Arroyo Pardilla Rosón Pello Bilbao Eduard Prades Hugh Carthy que se mantienen ahí en esas posiciones delanteras solo Masbonnet que se ha quedado cortado y no ha sido capaz de reintegrarse a la disciplina del grupo y como no José Domingos González que como siempre viene rezagado y lo lleva fatal pues aquí el grupo está formado por 85 unidades en las que como decía pues la mayoría del equipo 7 de 9 están ahí están ahí y esperemos que seamos capaces de mantenernos ahí en esas posiciones sobre todo de cara a la ascensión a la altura y ahora mismo estamos llegando ya a la localidad de Alcoy en donde está situado el sprint intermedio de la jornada que seamos que seamos a laonne para que seamos y de la misma y cuando hasta hasta la misma Gracias por ver el video. Bueno, y ahí tenemos a lo lejos ya la pancarta del sprint intermedio. Ahora pasamos por la de un kilómetro para él. Y restan todavía 75 kilómetros prácticamente para llegar a meta. Vamos a echar un vistazo a la clasificación porque yo creo que va a ser... Vamos a ver, teníamos una posición 24 y una 35. Aquí tenemos 24. Seis minutos prácticamente. O sea que va a ser difícil que por detrás Reintaramae nos adelante. Y Warren Barwill, que es el que tenemos por delante inmediatamente, lo tenemos a casi un minuto, un minuto veintidós. Va a ser complicado. Y David tiene por detrás prácticamente un minuto a Rafael Valls. Y por delante a Cyril Gautier. Aquí sí que va a ser difícil que sume una posición más. Pero lo nuestro sí que estaría un poquito más fácil, llegado el momento, porque sería un minuto y medio. Que va a ser complicado de recortar. Pero bueno, si Warren sigue por ahí tirando de la etapa, pues posiblemente llegue a la última ascensión bastante debilitado. Y podamos sacarle alguna distancia, si es que nos mantenemos con opciones en cuanto al nivel de energía que tengamos. Vamos a ver. Pues Sergio. Pues no es que lleve demasiada energía, pero bueno. Por intentarlo que no quede. Bueno, y restan ahora mismo al hombre que va a escapado, pues algo más de cuatro kilómetros para llegar al último puerto de segunda categoría de la etapa. Que no es otro que el puerto de Tudons. Y en breve nos darán los datos de este puerto. Bueno, pues ahí tenemos. Puerto de Tudons, altitud 1026 metros, 13,1 kilómetros de ascensión y un desnivel medio del 4%. Que no es mucho, pero básicamente es porque tiene dos falsos llanos en medio, bueno, una pequeña subida seguida de un descenso. Después tendría otro tramo de segundo, después tendría otro tramo de subida con un pequeño descanso. Y eso hace que el nivel de... Lo que es el porcentaje del desnivel baje bastante. Pero realmente no... El desnivel es mayor. O por lo menos aparenta más... Bueno, y esta sería la última extensión ya, para después dar cuenta del alto de Aitana. Que ahí sí que hay que apretarse los machos. Y bueno, Warren Barwill que... Que ya va perdiendo ventaja. De hecho lo vemos ahí alante ya... Como el pelotón se le va echando encima. Ha bajado de los dos minutos y pico a... Algo menos, minuto y medio. Y ahí estamos pasando por esa primera zona de descenso en la ascensión a este puerto de Tudons. Iniciamos un nuevo tramo de ascensión y enseguida vendrá un falso llano. Y ahí lo tenemos. El falso llano a este. Para estos luchadores que deciden probar la fuga. No, es este. Es este. La zona de falso ya no me da la impresión de que es esta. Esta aquí arriba. Sí, 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 sí. Y enseguida inicia la ascensión definitiva. ¡Ataque! Hay que probarlo en el pelotón, no te ve nadie. ¡Ataque! 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 Bueno, pues ahí vemos, vamos a ver, Prades, Pardilla, Carci, Rosón, Bilbao. Madraza y Arroyo que vienen un poquito más atrás, pero se mantienen ahí en el grupo. Ahora va a venir el descenso y van a poder recuperar. Esperemos que vayan para adelante, que no se queden ahí cortados. Estos corredores van a llegar con opciones al final de la etapa. Se está partiendo bastante, se está rompiendo bastante el grupo. De hecho, todo el equipo está aquí, en este grupito, que se ha quedado cortado. Bueno, Bilbao y Pardilla se han ido para adelante, pero el resto del equipo está aquí. Bueno, y parece que van a poder enlazar. De hecho, Rosón prácticamente está enlazando ya. Ahí están enlazando. Gio Carci es el único que se mantiene por detrás, que no tiene energía suficiente. Prades que también cede. Madrazo que también cede. Y quedarían Rosón, Arroyo, pues vamos a ver. Si Pardilla y Rosón, pues quedaría Pello y Arroyo. Vamos a... Pello y Arroyo. A ver si son capaces de tirar un poquito para adelante y llegar arriba con alguna opción. Porque todavía no han llegado al inicio de la ascensión del Alto Daitana y ya simplemente quedan, pues, esas 50 unidades que conforman el grupo y dos hombres más por delante. Vamos a echarle un vistazo a ver quiénes son. Cummings y Barguil. Y Cummings, ¿qué posición ocupa en la general? Pues, décimo séptimo. ¿Y quién se ha quedado por aquí? Pardilla, Rosón, si no me equivoco. Se ha producido la caída de un corredor. Rosón, sí, Rosón que se ha quedado. Más de un minuto entre los escapados y el grupo. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón. Pues, prácticamente queda medio kilómetro para iniciar la ascensión a este Alto Daitana. Y ahí tenemos, a ver si puede, sale la clasificación general provisional de delante. Y podemos echar un vistazo a los datos del Alto Daitana. Alto Daitana que tiene, por lo que puedo ver, 1.539 metros de altitud, 21,4 kilómetros de recorrido, de ascensión, y un desnivel medio del 5,9% que en su parte final se incrementa bastante. El 5,9 es el porcentaje medio, pero la zona final es la peor de todas. Bueno, y Peugeot se va yendo hacia atrás. Se va a quedar descolgado ya. Si no me equivoco, sí, sí, se está quedando. Estaba viendo la barra de energía que se estaba quedando. Quedan por delante Arroyo y Pardilla. Seguramente Arroyo también se vaya a quedar descolgado. A mitad de ascensión, me imagino. Y solo Pardilla pueda continuar hacia arriba. Porque Arroyo se está quedando también bastante vacío. No quiere abandonar el grupo, pero ya va dando cabezazos. Y ahí está empezando a ceder. Vamos con Pardilla, que es el único que queda por delante del grupo. Es el único miembro del equipo que se mantiene ahí, en ese grupo cabecero. 35 unidades solamente las que se mantienen ahí, en ese grupo, a 11 kilómetros de la cima. Y todavía queda lo peor, los cinco últimos kilómetros que son lo peorcito que se va a presentar por aquí. Bueno, pues Pardilla, que también se está vaciando, ya se va a quedar. Ahí lo tenemos, que se queda. A ver si puede ir tirando para adelante con Antón y Taramae. Y estamos entrando en la peor situación. Bueno, ya vemos que... Bueno, ya vemos que... Esto está bastante roto, de hecho vamos a ir un poquito hacia arriba para ver Formolo, Koenig, Gatapuma, Tendan, Geshin, Siutsu, Declare, Zakarin, Bardet, Trophimob, Roland, pero Roland que se queda ahí también, Ulissi, Talansky, Roch, Jade, Fulsang, Valls y por delante, Jungels que va a conseguir ganar la carrera, la etapa, mejor dicho, ahí lo está pasando por la meta, Valls, tercero Fulsang, cuarto Jade, quinto Talansky, sexto, pues no, va a ser Geraint Thomas, va a ser Frank, estamos esperando a que lleguen el resto de corredores. Frank, Matías Frank, y séptimo, Geraint Thomas, vamos con nuestros hombres, a los que Bardilla va por ahí, se ha cortado de Antón y de Taramae, y ahora ha tomado la rueda de López García, vamos a darle el gel, ahí, para que suba mejor estos últimos metros, David también le vamos a dar gel, ahí, a 2,1, Pello Bilbao, que también viene por ahí, que también le vamos a dar el gel a 2,1, Jaime Rosón, Bueno, pues ya veis que les está costando mucho a todos, la carrera viene bastante rota, el puerto es muy, muy difícil, muy complicado, la etapa es muy dura, Madrazo, Jucarci, Prades, las trampas más duras están a punto de llegar, es la parte más exigente de la subida. Bueno, y por debajo, por abajo, todavía quedan más Bonet y Domingo González, que... a los que le falta bastante todavía, de hecho, a Max Bonet todavía le faltan 5,7 kilómetros, con lo cual, eh... vamos a acelerar un poquito el tiempo para que... para que se haga un poquito más corto. Total, la etapa ya está resuelta, Poco a poco van entrando todos, vamos a ver, a 2,1 le daremos el gel, bueno, a 2,2... González, que le faltan 4,5 kilómetros prácticamente, y que viene ahí acompañado de Alefazzi, Camp y Lemoyne. y que le vamos a dar el gel, al igual que a los demás, pues para que estos últimos kilómetros, estos dos últimos kilómetros, se le hagan más llevaderos. bueno, ya estamos prácticamente ahí, a 200 metros de meta, es nuestro último hombre en entrar en meta en el día de hoy, con lo cual vamos a acelerar ya el tiempo, y nos vamos a ir a la pantalla de resultados, a ver si hemos conseguido mantener esas posiciones que teníamos, tanto en la que haya visto bastante tocada. Bueno, pues el cohete Jungles ha ganado, las posiciones de la etapa ya las he dicho antes, según iban entrando, y la clasificación general queda como sigue. Yerain Thomas, primero, Andrew Talansky, segundo, Simon Yates, tercero, Jakob Fulsan, cuarto, Rafa Almayka, quinto. Vamos a ver, Sergio Pardilla, vigésimo cuarto, pues bien, hemos mantenido esa posición por lo menos. David Arroyo ha perdido tres posiciones, si no me equivoco, estaba en la treinta y cinco, y ahora treinta y ocho. Vamos con la clasificación por puntos, Pello Bilbao, decimos sexto, estaba en la posición quince, ha perdido una posición, y David Arroyo, que estaba en la treinta y uno, se ha bajado una posición más hasta la treinta y dos. Clasificación de la montaña, estábamos en posición número veinticuatro, y estamos en la veintiocho con Pello Bilbao. En la de jóvenes, Hugh Carthy mantiene la novena posición, Jaime Roson mantiene la décimo tercera, y por equipos, bajamos una posición más. Éramos decimos primeros ayer, y hoy decimos segundos. Bueno, pues por lo menos hemos mantenido la posición de Sergio Pardilla, hemos mantenido también la posición en la clasificación de jóvenes, tanto de Hugh Carthy como de Jaime Roson, y nos mantenemos ahí, con Sergio en ese top veinticinco, a duras penas eso sí. De hecho, ya tenemos aquí a Lars Peter Norhow, a escasamente veinte segundos. Y nada, lo dejamos por hoy, recordándoos como siempre, que le deis like si os gustó el gameplay, que os suscribáis si todavía no estáis suscritos, y por supuesto recordándoos también, que mañana os espera a todos. ¡Chao, chao!